La última vez que estaremos en el salón de lavanda La última vez que comeremos pizza y cosas creosas en la cafetería Adiós clases, adiós laboratorio Esas son horribles, horribles cosas Jamás volveremos a hacer Y estas cosas... Yo era a Florida, tú a Carolina del Norte, tú a Boston Nos conocemos desde que éramos fetos Y todo eso va a cambiar Eso no es tan fabuloso Lo sé Ya va hasta que me van a hacer llorar No podemos dormir Sí, vamos, caminemos Hola Hola ¿Tienes frío? Sí Bueno, de hecho, yo creo que también debería Intentar dormir un poco Sí Los veo luego Bye ¿Qué es lo que querías decirme en casa de Jace? Un poco antes de vomitar No Seguramente alguna estupidez La verdad no te conocía tan bien y no eres lo que creí ¿Y qué creías? Ya sabes ¿Qué? Que eras sexy Y tu cara Y... Y tu torso Perdón Escucha, eres todo eso, obviamente Pero... También eres muy cool Vienes hasta acá por tu amiga y todo eso Creo que alguien como Margo no merece tanto ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿En serio quieres que te lo diga de nuevo? Sí, suena extraño De hecho, es 20 mil veces más extraño en vivo La verdad creo que es progresista ¿Qué? No ¿En serio Santa es una creación así? Que no es muy lógico Que siempre sea un anciano blanco Y creo que es cool Que tus padres quieran expresar la complejidad de... Sí, eso digo cada mañana cuando tomo mi desayuno con una cuchara de Santa Negro Sí, eso digo Be mine All the darkness and all the light In the break of blood and in the deepest night Be mine Be mine Be mine Hold me close I don't rise for more Be mine